en estos tiempos del 2022 tenemos nueva dalina si amigos ustedes se van a preguntar por qué nueva dalina nueva integrante del programa nube luz se acuerdan de nube luz sube a mi nube nube luz sube 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 a mi nube nube luz sube sube iremos por las estrellas cantando canciones bellas recorreremos planetas como veloces cometas y por qué lo decimos porque la chancholina quiere ser nuevamente ahora esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de mi amiga la chompilas si ella misma la que viste y calza la que realmente es hermosa y bella por donde la mires y tú dices qué bonita se ha vuelto esta mujer que bella es como ha bajado de peso y como muestra las estrías dentro de su programa con harto photoshop y harta magia de él obviamente de la de los celulares ahora los celulares vienen súper regios hacen magia los celulares ya te ponen bonita la fuerza y le hacen filtros y todo lo demás quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son rodolfo del prado amor rodolfo del prado te ve con fuego y rodolfo del prado el hijo del rey pero antes de empezar el programa quiero pedirle a todo mi público que ore por el hermano de una seguidora que está un poco delicado de salud y se y es mi seguidora elisabeth ojeda me pidió oración dentro de instagram yo no lo revisé en su momento le pido mil disculpas porque a veces estoy en tantas cosas tengo más de cuatro celulares y estoy pues uno está en una cosa de loco ya les contaré así que por favor oración para elisabeth ojeda y su hermano que está un poco delicado de salud también quiero decirle al público que estoy aquí siempre para divertirlos pero la chompiras ella quiere cantar la canción de nubetora ella quiere cantar yo quiero ser astronauta y a las estrellas llegar y a las estrellas llegar yo quiero ser invento pintor y lindas casa pintar y lindas casa pintar yo quiero ser la chica es ven y ya saben así que por ese lado también decirle al público que su comentario es totalmente importante al igual también pues que tu apoyo con tu con tu life cualquier donativo que quieran hacerlo pueden hacer por medio de mi paypal porque esa manera estamos armando un set para divertirlos a ustedes de una manera como siempre me ha gustado hacerlo así que por ese lado que les puedo decir ayúdenme por favor vamos a comenzar a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar de mi amiga la chompiras porque ella pues prácticamente no puede con su genio las cosas que hace es para que nosotros comencemos a hablar de ella dentro del programa y como ella es una mujer mediática entonces con mucho más razón tenemos que hablar de mi amiga la champiba de alcina linda desde acá te mando un besito una boladita para activa machito mira como te quiero en esas patas hace a morderle meterle una mordidita esa bien ricotona la pobre mujer ella se grabó con el bendito celular ay dios mío dios mío los mensajes subliminales que ella lanza con contenido triple x es bien fuerte solamente las personas que tenemos la capacidad de entrar dentro de su cerebro y comenzar a analizar lo que ella dice podemos entender claramente a qué cosa es lo que se refiere y la verdad así quieres tener el respeto del público que te mira el público que te mira prácticamente lo ha agarrado como un hobby ya es como una especie de terapia se pelea con el marido con el disco con la señora de la bodeca y dice y como no pueden reventar porque no tienen que perder la clase tampoco el glamour porque quieren evitar lo que dirá la gente entonces dice ahí está con la cólera interna voy a despotricar ahorita pero me libera y no qué horror hay hace con la chompiras y la gente te ha agarrado de terapia a ti para comenzar a salir a decirte dentro de tu programación lo que no te gusta escuchar y ahí comienzas a reventar y como sabemos claramente que tú no articulas la lengua con el cerebro un día dices una cosa y al otro día dices otra cosa entonces ahí viene el gran problema porque te comenzamos a criticar ella dice que uno puede en la vida cambiar de hobby y obviamente no se refiere pues al voley al básquet al tenis al al karate o alguna otra algún deporte que se te ocurra como la natación a ella le encanta dar de espaldas claro que sí porque flota sola cuáles son los hobbies que ella ha hecho durante toda su historia dentro de su vida y obviamente quiero decir al público nuevo que ingresa dentro de este canal que lo que yo voy a narrar a continuación es lo que ella misma ha dicho dentro de su historia acá no le estamos inventando nada a nadie nosotros aquí en este programa no destruimos vidas eso es chismestrolay aquí nosotros no aquí le hacemos recordar a la gente lo que dijo en algún momento porque lamentablemente no tienen memoria y de retención de lo que hicieron en el pasado y como a mí me encanta hacerle recordar a la gente lo que dijo en algún momento entonces por eso estoy sentado dentro del programa que lo que dijo en algún momento a juntamente con jaime bailey justamente mi compatriota que se los encuentra en los eeuu ella dijo en una entrevista que ella era como la onu entonces pues ahí tenemos un hobby al cual ella le encanta prácticamente qué hobby más ha dicho a lo largo de ese tiempo porque ahora quiere ser pintora no ella dijo en el salón de belleza donde se lava la cabeza y las y las manos y la maquillan y todo lo demás ella dijo que a ella quería trabajar ahí para comenzar a lavarle las cabezas a los hombres masculinos que tengan el pajarraco grande o chico a ella no le importaba aunque sí sabemos que sí le importa porque porque en algún momento dentro de su instagram ella misma lo ha dicho todo lo que estoy diciendo es lo que ella ha dicho gay público que recién está interesando conmigo al canal que a ella le mandaban fotos de hombres centroamericanos desnudos con unos semejantes pajarracos y obviamente parece que esta mujer cuando lo ve ve a un hombre lo que ve primero es eso básicamente según lo que ella ha dicho a lo largo de todo el tiempo recordemos también que ella pues prácticamente ha dicho que ha arrasado con todos los hombres del mundo incluido latinoamérica y que solamente le faltaba perú y japón o china y yo digo pues pero mamacita cómo te va a faltar un peruano mamacita mira te faltó un peruano y ahora yo vengo aquí a criticarte prácticamente ella es como el ayudín porque arrasa con todo ayudín ayudín a la grasa le pone fin y de verdad le pone fin o yo acá me dirían de pagar porque si yo estoy haciendo propaganda a los productos creo que me voy a ir a las empresas a decir sabe que yo soy en toda latinoamérica entonces por favor tiene que darme un sencillo porque también acá nosotros amigos piciamos el agua cielo y no nos da ni un sol que barbaridad ni un dólar que horrible que falta de respeto pero recordemos porque recordar es volver a vivir y ya está hay que tirarle un balde de agua helada para que comience a darse cuenta que ella es la que hace que nosotros la comencemos a criticar dentro del programa recuerdan cuando en algún momento ella metió al pizzer o no a su mesa a la mesa que es sagrada prácticamente entonces yo no estoy hablando difamaciones ni nada todo lo manda con un mensaje sexual y así quieres estar en la televisión querida no mamacita no 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 así no vas a llegar a la televisión dando esos mensajes subliminares no de la noche a la mañana prácticamente esta mujer se volvió picacho si no picasso picacho cacho cacho porque en méxico este cachar significa pues te pesqué ya te caché sinvergüenza desgraciado te pesqué pero aquí si tú vienes y gritas en la calle ya te caché sin vergüenza que estás haciendo ahí la gente va a voltear y te va a decir dios mío que ha pasado a casa todavía es lo primero que te van a decir y tú a decir por qué porque cachar significa que estás en el ring de las cuatro perillas no lo puedo decir dentro del programa entonces ella se volvió picacho sí y ahora quiere pintar para ser motivada y también para estar bien concentrada el mensaje subliminal que ella lanza es tan fuerte pero tan fuerte que ella no tiene ningún tipo de reparo de nada ni siquiera de su propia familia porque yo puedo entender esto de una persona que no se cree fina de una persona que no se cree culta de una persona que dice ella que se ve a regia y que se ve fina y que la confunden con millonaria y un sinfín de cosas más pues no tiene este tipo de expresión por eso te comparo con la lisa beristrunki dentro de la programación mamacita porque las dos son cortadas por la misma tijera las dos son pues aparentemente unas bandoleras sino con la diferencia que a una se metió le quitó el marido a otra hasta donde yo tengo que metió dentro de una relación hasta donde yo tengo entendido y se metió con un hombre rico sin aparentemente quererlo porque el amor de su vida el bendito pedro y tú te metiste con un don nadie porque nadie te podía soportar y es la única forma en que tú puedas tener control sobre el marido mi amor esa es la única diferencia pero no te puedes meter con un hombre como yo porque a la primera que le diga samba canuta estás en la calle porque yo no permitiría que una persona me diga qué es lo que tengo que hacer yo hago lo que me da la gana y así a lo largo siempre lo he dicho dentro de mis relaciones así que ella buscó a un don nadie para prácticamente manipularlo y hacer con él lo que se le da la gana a ella siempre le gustó estar dentro de la primera fila en el salón de clases a que inteligente pero cuando ella dice que le gustó estar dentro de la primera fila no se refiere prácticamente a ser una pues un chopra no 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 ella no se está en la primera fila porque quiere ser la primera que sea pues ayudin ayudin a la grasa le pone fin a eso se refiere cuando quiere estar de la primera antes que todas básicamente según el mensaje subliminal que ella lanza dentro de la programación que nosotros hemos visto en su vídeo donde sale ya con el celular diciendo que quiere pintar teniendo un hombre desnudo frente de no no era que estaban pintando un florero y tampoco no era de que estaban pintando pues hasta hace movimientos con las manos no 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 recuerden que ella un día estaba manejando su auto y dice que un hombre fue grosero con ella y la miró de una forma horrible es que que le habrás hecho ahí porque te conocemos como eres mamita acá no estamos estamos diciendo esto porque la hemos estudiado y porque la historia narra básicamente cómo se porta las personas que tienen mi programa entiende que la estoy criticando porque no quiero que ella prácticamente le diga a sus hijas de que lo que está haciendo es normal y comience puedes hacer una impúdica y la gente vea que lo que se hace es normal no 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 acá estamos fomentando valores con las críticas que estamos haciendo ojo pestaña y seca con eso para que el público lo tengan claro no entonces recuerdan que ese hombre fue grosero con ella ella lo contó dentro de su programa por supuesto fue grosero con ella le sacó la mano no sé cosa le hizo pero como lo habrás mirado pues mamacita seguramente que lo miraste como cuando te comes una hamburguesa o cuando te comes la pizza que la pones dentro de tu mesa no entonces el hombre ha dicho y esta yo la conozco porque mi mujer me ha hablado de esta y esta es una ordinaria y resta con la peluca que le debe apestar el sap el cabello y como le apestar a las perras es lo que el hombre tiene que haber dicho y tiene que haber tenido asco de ti mamita por eso te miró de una manera bien grosera pero yo digo ella anda por la calle mirándole el pajarraco lo que yo puedo pensar desde aquí a medio mundo recuerden porque recordar es volver a vivir recuerden cuando ella estaba con la mamá con la hija y comenzó a hablar una serie de cosas con respecto al tema de los bomberos recuerdan yo no estoy inventando nada yo no estoy y si alguien me va a poner algún tipo de mensaje dentro del programa que sea neuronal y si quieren hacer alguna crítica con respecto al tema de lo que estoy hablando vayan donde ella y díganle allí compórtate como una señora para que no te critiquen en el mundo del espectáculo y de la farándula y de esa manera vas a hacer tu aportación positiva y no me vengas a decir ahí sabes que no hables de fulana no hables de sultana son gente del mundo del espectáculo la farándula y yo hablo en mi canal lo que me da la gana porque estoy haciendo una crítica constructiva de acuerdo a las cosas que va mostrándole al público a mí no me vengan aquí con vainas porque ahorita me achoro ok el mensaje sexual que ella lanza es bien fuerte no y obviamente aparentemente ella quiere entrar a ser pintora porque parece que se quiere encamar con los alumnos que está pintando frente de y ya tienes un currículum bien avanzado mamita porque arrasaste con el nick que estudió contigo entonces ella quiere estar en primer lugar para agarrarse a todos los pelos lindos dentro de la pintura ay dios mío como le falta el respeto al marido esta por eso quiere estar en primer puesto no y pues ella dice ella dice lo siguiente que ella quiere estar en el primer puesto para ser la primera alumna ay mamita tú deberías trabajar en la película de los esmen x x x x x después te comenzamos a criticar a ti te encanta di la verdad yo yo aquí estoy feliz también como tú tú me das contenido para el problema un poco chúcaro el contenido pero me das contenido porque la gente dice ay qué horror esta mujer que barbaridad todas las moralistas obviamente se ponen acá y la otra comienza a mandar a su jeires y a sus cuentas falsas como lo hace todo el mundo para comenzar a criticar miki y restarme credibilidad pero las personas que son inteligentes no le está hablando bien porque está justo está criticando la para que ésta deje de hacer todas las porquerías que hace dentro de pero no aprende pues qué vamos a hacer no aprende pero a mí ya yo me divierto acá criticándole a la pobre mujer así que por ese lado la comenzamos a criticar yo y todas las que están dentro del programa y que cada día somos más 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 y seguimos avanzando dentro de toda esta historia no a ver dice ella que en la vida hay que comenzar a buscar algo totalmente distinto y concentrarse en eso por lo que veo ella está aburrida del marido sí está aburrida y es verdad porque a veces cuando uno está con una sola persona se calza de comer la misma carne pero no lo dice esa es la diferencia no lo hace público no manda mensajes subliminales los trastornos que ya tiene parece que le pasa la factura que no sabe mentirse y la gente la comienza a criticar mientras tanto el hombre de ella está echado en su cama esperando que le laven la vajilla con el ayudín que pone fin a la casa y obviamente esperando qué es lo que va a tragar en el día ay dios santo dios mío cristo qué les digo público a él le encanta que le falten prácticamente el respeto con la mano comienza a hacer una serie de gestos gestos que a nivel mundial significan exactamente lo mismo la cara de depravada que pone supuestamente está evidenciada dentro de sus rasgos y comenzamos a ver que aparentemente los trastornos comienzan a evidenciarse en ella y los espíritus chocarreros brotan por sus poros y la mesa satánica se hace manifiesto en su vida consejo antes de terminar el episodio de rodolfo del prado cuando te vayas a pintar lávate bien las patas del jetty para que los hombres salgan corriendo de luz no salgan corriendo de lugar y el público dirá que es nuevo dice pero por qué dices eso rodolfo porque ella contó en sus podcast que cuando se encontró con un hombre conocido para ir para hacerle una entrevista se lo llevó al telo le sacó los zapatos y las perras le apestaban a mil demonios y ya pidió perdón y el hombre se volvió el bloco y le comenzó a chupar los pies y hay fetichismo pues se llama fetichismo pero mamacita no todos los hombres tienen el mismo fetiche por lo tanto yo te recomiendo que te laves las patas del jetty antes de cualquier cosa porque no vaya a ser que de repente te vayas a encontrar con uno que lo estás dibujando y de repente le comienza a dar un poco de repugnanza lo que está viendo allí comienza a gritar a y ahí si vas a quedar mal no todos tenemos lo mismo gusto mamacita no todos tenemos lo mismo gusto vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a mandarle saludos al público que obviamente siempre está conmigo y obviamente se divierte con el programa le pregunto al público tengo talento o no tengo talento hay por supuesto que sí lo tengo y obviamente yo lo sé porque el creador me lo regaló hay que darle mérito a quien te lo regaló por supuesto jesús el grande jesús el hijo el rey mejor dicho y el señor de señores él es lo máximo y dentro de este programa tiene su lugar grande 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 el primer lugar por supuesto que sí y nosotros siempre aquí obviamente no aparece nuestra corona por ahora por ahora por ahora no pero si va a aparecer en su momento el hijo del rey por supuesto vamos a comenzar a mandarles saludos al público con mucho cariño de parte de este servidor y que les puedo decir vamos a ver acá hay una seguidora que me dice me borraron los comentarios que hice no se vale dice a quien se refiere a evangelina manjares evangelina manjares muchas veces el algoritmo de youtube no te permite poner comentarios que sean agresivos y no sé cuál es tu cuál es tu comentario escríbeme en instagram si deseas como rodo del prado de esa manera me dice este fue mi comentario yo voy a decirte si fue borrado por youtube así de fácil qué te puedo decir mi amor mis seguidoras no fueron yo tampoco no sé algo tiene que haber sucedido algo tienes que haber dicho que youtube no lo contempló yo no lo he borrado sinceramente a no ser que haya sido mi hermana que también me ayuda con el con el con los con los mensajes así que te puedo decir quiero comenzar a saludar pues a mema villarán un beso grande para ti mi amor con mucho cariño de parte de rodolfo del prado así que por ese lado también quiero saludar a juan con ra dables un abrazo fuerte para ti cholo desde perú te mando con mucho cariño también a verónica juárez a diana tiague a maría gutiérrez también quiero saludar a ana armenta 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 sí perfecto está bien también a silvia acevedo agualesca arevalo atar a tortillita pascualita también un beso grande es una fans número uno juntamente con rachel villa gómez de gustavo adolfo infante claro que sí tortillita un besito mi bebita linda pechocha así que por ese lado ahí está el saludo a gloria portugal mi amor un beso grande para ti con mucho cariño acá estoy leyendo los mensajes conforme van llegando por favor dejen sus mensajes ahí para poderle mandarle los saludos también quiero saludar a elisabeth ojeda un beso grande para ella sabiendo que su hermano muy pronto en el nombre de jesús por el poder de la sangre de cristo declaramos y declaramos victoria sobre cualquier mal también queremos saludar el día de hoy pues a diana tiague elena gómez un beso para ella es una fiel seguidora del programa te quiero mucho teto m también aparece oye teto m es verdad que tú estás yendo a otros canales a rajar de mí será cierto mentira pero teto m es un seguidor del programa así que por ese lado que les puedo decir no me digan cosas que no son así si es que no lo son también quiero saludar a jazmín obduber un beso para ella grande paola gonzález cuatro minutos ya nos excedimos el tiempo ya juega guzmán también está dentro del programa así que por ese lado muchísimas gracias dice bien claro rodolfo del pro muchas gracias por tu por tu tiempo al punto sin pelos en la lengua por supuesto avanzamos así dentro del programa evangelina manjares también está aquí juntamente con jayden pastrana así que por ese lado le mando un beso fuerte mónica almanza y para terminar la verdad con saúl ahí está saúl siempre apoyando al programa evangelina evangelina manjares bueno hermana saludos dolores probando aparece y marta durán y a mi amiga incomparable regia y espectacular de unos ojos hermosísimos suri juntamente con dina un beso recuerda saludos a las lombreces digitales de todas en general las quiero nos vemos y recuerden que amor siempre es amor chau chau los que soy súper lindo súper bello estoy como la chau pirata dame dos pepitas dos me importa un pepino con dos tres pepitas hablé como la chau pirata nos vemos los quiero bye bye